Música Ya estamos un año más en esta jornada de adopción y protección animal que organiza el Ayuntamiento de Torlavega en torno a las fiestas de la Virgen Grande y estamos hablando con Paula, la presidenta, cara visible del Centro Canino de Torres, organizadores de este evento, que bueno, cuéntanos en qué va a consistir. Hola, buenas tardes, pues lo primero va a ser a las, bueno, es a las 6, pero ya son las 6, vamos a hacer un poco más tarde, el primer desfile de perros en adopción, que saldrán aproximadamente unos 25 perros, luego daremos una pequeña charla dirigida a los más pequeños sobre la tenencia responsable y el respeto hacia los animales, luego va a salir la patrulla canina para estar por aquí con todos los niños y sacarse fotos y luego a las 8 el segundo desfile otra vez de todos los perros en adopción. Son jornadas que se empiezan a poner de moda porque son diferentes ya municipios los que realizan fiestas para las mascotas de adopción canina, en la que multitud de asociaciones y colectivos forman parte y participan directamente, pues con el objetivo de conseguir el bienestar animal y sobre todo y principalmente que las mascotas sean adoptadas, se deje de comprar a perros con el objetivo de tenerles de pequeñitos y entre comillas después a futuro dejarles abandonados, no todos, porque hay que hacer ese hincapié que algunos los cuidan bien, pero sobre todo decir que los perros no son un juguete y vosotros lo que buscáis es que estos animales o mascotas que necesitan adopción y un hogar y una familia, pues la gente tenga esa oportunidad de poderlos ver y elegir. Eso es, porque hay veces que a la gente pues le cuesta un poco ir a la protectora porque se piensa que es un sitio donde los perros están mal o que son perros que son de difícil adopción, entonces lo bueno de estas jornadas es que acercas a los perros a la calle, a Torre de la Vega al centro para que los puedan ver y vean que hay un montón de perros en adopción, de diferentes tamaños, de diferentes edades, perros muy cariñosos que necesitan encontrar un hogar lo antes posible. ¿El centro canino de Torres ahora mismo cuántas mascotas acoge? Lo que es en el refugio normalmente tenemos entre 60 y 70 perros, que son los que pueden estar bien en las instalaciones porque no queremos tener más perros de los que podemos atender bien. Y luego también tenemos muchos en casas de acogida, que sobre todo los cachorros, que como no tienen vacunas no pueden ir al refugio, pues están en casa. Y también los que son así más viejitos, pues para que en una casa estén mejor. Desde el refugio canino, sobre todo también lo que hacéis que cuando una persona o una familia quiere dar o acoger a una mascota, buscáis el perfil adecuado para el hogar y esa familia, porque no cualquier perro puede ser válido o el ideal para un determinado hogar. Sí, claro. Nosotros cuando alguien viene porque está interesado en adozar, le preguntamos un poco primero si vive en una casa o en un piso, cómo es su ritmo o su estilo de vida. Porque si es una persona que es muy tranquila, que sale poco de paseo, pues no le puedes dar un perro que sea muy activo. Y lo mismo al revés, si es alguien que le gusta, por ejemplo, hacer deporte o ir a la montaña, pues le va a ir bien un perro que sea más activo, que tenga más energía. Por eso, según las indicaciones que nos dan, pues les enseñamos los perros que más podrían ir con esa familia. Hoy vamos a ver desfilar a una serie de mascotas, como nos cuenta, pero sobre todo vamos a hacer hincapié en que en torno a esta zona donde va a tener lugar el desfile, esta Plaza Roja, hay montado un mercadillo que busca recaudar fondos para que contribuyan directamente en adquirir alimentos y todo lo necesario para que cuando se entregan esas mascotas estén en las debidas condiciones, como se tienen que entregar vacunados, etcétera, etcétera, desparasitados, pagar también a los veterinarios porque la gente lo ve, pero no sabe todo el trabajo que hay detrás para hacer que estos animales estén en debidas condiciones. Eso es, o sea, simplemente como dado dar que lo que es en gastos veterinarios, el año pasado nos gastamos 50.000 euros en veterinarios y todo más otros gastos de otras más cosas y todo esto lo recordamos gracias a nuestros socios, a padrinos y también a hacer eventos como este, pues vender cosas en los mercadillos, las huchas y poco a poco vamos creciendo dinero, pero mantener un refugio con tantos perros pues cuesta mucho dinero. ¿Cuántos voluntarios formáis parte ahora en el refugio? Pues aproximadamente voluntarios fijos seremos unas 20 personas o así, digamos de los que tenemos más o menos responsabilidades, que vamos a limpiar semanalmente y luego ya tenemos también muchos voluntarios que van a pasear a los perros, pues únicamente algún día a la semana o al mes cuando pueden. La mejor manera de ayudaros es adoptando mascotas, pero si alguno, pues por el motivo que sea, no puede adoptar una de las mascotas que tenéis ahí en el refugio, también se puede colaborar de otras formas. Transmítenlo a los espectadores que nos estén viendo, ¿cómo os pueden ayudar? Vale, pues la mejor forma de ayudarnos, sin duda alguna, es hacerse voluntario, porque es lo más importante y lo más complicado es cuidar de todos los perros que tenemos en el refugio. Si no puedes adoptar, pues también puedes ser casa de acogida, pues durante un mes o dos meses, lo que necesite el perro que busque la acogida. También ser socio y ser padrino, que sin duda alguna, si los socios y los padrinos no podríamos continuar con esta actividad. Y pues también difundiendo, pues nosotros tenemos redes sociales donde publicamos los perros que están en adopción y en cuanto más gente lo comparta, pues más gente lo verá y más fácil será que esos perros sean adoptados. Nada, Paula, mucha suerte que adoptéis muchas mascotas, que se sumen más voluntarios, que ese es nuestro objetivo. Y vamos a disfrutar a continuación de ese desfile que os vamos a ofrecer en directo para que cualquiera que nos pueda estar viendo en estos momentos y haya algún perfil de mascota que les pueda gustar, pues que se animen, adopten y se pongan en contacto con vosotros. Eso es, si a alguien que esté viendo el desfile por internet le gusta alguno de los perros que están desfilando, pues nos puede llamar al teléfono de adopciones, que es el 650-300-357. Y vamos, si quieren llamar esta misma tarde, pues se lo cogeremos. Pues nada, vamos a ver el desfile. Y hemos hablado con Paula, encargada del Centro Canino de Torres, junto a las voluntarias, parte importante de este desfile que va a tener y esta jornada a continuación lugar. Y también otra parte importante es el Ayuntamiento, la colaboración del Ayuntamiento de Torlavega, que ya desde hace bastante tiempo, ya son varios años, vienen trabajando por el bienestar animal, por la protección de las mascotas y una de las personas clave es José Luis Urraca, el responsable del área. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Además, buenas de verdad. Sí, afortunadamente acompaña el día para la jornada festiva que vive dentro de su semana grande Torlavega y hoy concretamente en esta Plaza Valdomero Iglesias para poder desarrollar la actividad de adopción y de respeto hacia los animales. Una campaña de concienciación que se realiza desde el Ayuntamiento de Torlavega, un consistorio que ha estado trabajando ya en diferentes medidas para hacer que personas y mascotas convivan. Vamos a recordar a la gente en qué hemos avanzado ahora mismo en Torlavega, en el municipio, con respecto a lo que hoy nos toca. Bueno, desde hace cinco años venimos trabajando intensamente este campo, sobre todo reforzando lo que es la colaboración con los centros de acogida que tenemos dentro del municipio y con las protectoras de animales. Hemos venido, sobre todo, trabajando lo que es la visibilidad de estas organizaciones para fomentar lo que es el apoyo y la colaboración por parte de los ciudadanos y, sobre todo, para lograr lo que es que se logre un mayor número de adopciones de los perros que quedan abandonados dentro de Torlavega. Yo creo que es lo que más hemos trabajado a lo largo de cinco años con diferentes actividades. Hemos trabajado también el campo de la educación y de la sensibilización. Lo hemos hecho a través de los medios de comunicación, pero también desde el año 2014 mediante un programa de tenencia responsable de mascotas que pusimos en marcha, además, en colaboración con el Refugio Canino Torres y cuyo objetivo es recorrer todos los centros educativos de Torlavega enseñando de una manera amena, además con materiales audiovisuales, también con la presencia de pequeños perros, pues todo lo que tiene que ver con la vida de una mascota y, sobre todo, recalcando que la decisión de meter un animal en casa tiene que ser una decisión muy bien sopesada, muy bien pensada, porque la campaña se desarrolla bajo el lema Siquiero, que es como una especie de cuando un matrimonio se casa, que se da en el Siquiero, que tiene que ser, en este caso de los animales, para toda la vida. No puede coger uno y meter un perro, un gato o mismo hámster porque le hace ilusión o por capricho y al cabo de un tiempo deshacerse de él. Es bastante cruel y bastante injusto. Y luego también se trabaja en ese campo con los más pequeños, que son los ciudadanos del mañana, en todo lo que tiene que ver con todo lo que entraña a cuidar a un animal, etc. Y también con el comportamiento cívico, por ejemplo, con el tema que tenemos que soportar todas las ciudades, de los excrementos de los animales. Luego también hemos venido trabajando en medidas, como, por ejemplo, hace ahora ya dos años, en las Navidades, tomando una decisión en el Ayuntamiento de Torlavega, que no fue la de prohibir, pero sí la de regular todo el uso de la pirotecnia, a quienes afecta, y eso nos lo pueden decir todos los veterinarios, cualquier veterinario, de una manera muy seria a los animales, también a las personas, también a gente con determinadas patologías, y a enfermedades, y también a personas, por ejemplo, autistas. Y en el caso de los animales, pues eso nos ha llevado, por ejemplo, a regular en Nochevieja, en la última noche del año, el tema del uso, en cuanto al espacio horario, de la pirotecnia. Y luego también en las fiestas de los diferentes barrios, o como, por ejemplo, este año, los fuegos artificiales, que desaparecen del programa de fiestas. Ha sido una de las noticias que ha sorprendido a la mayoría de la ciudadanía, y que, pues algunos han criticado, otros lo han visto con buenos ojos, y yo creo que hay que hacer concienciación, quizá, a esas personas que igual no han tenido todavía una mascota, un perro, y no han podido comprobar de primera mano ese sufrimiento de animales, que sí que es real, que cuando hay un petardo o suena un petardo, se vuelven locos, se esconden, al final lo sufren, y hay muchos habitantes en la ciudad que tienen mascotas y son parte importante de las familias en este caso. Pues mire, en los últimos años había ya problemas organizativos para celebrar los fuegos, y al final lo que se ha optado es una decisión de suprimirlos, porque, bueno, por estos problemas organizativos, y de paso porque iban en consonancia con esta medida, ¿no? Yo creo que todo cambio al principio siempre, bueno, pues causa un poco de sorpresa, y va a haber gente que no lo comparta, pero seguramente las alternativas que se busquen, y que haya alternativas suficientes para divertirse y para hacer de Torla Vega, y en las fiestas de Torla Vega, un referente, pues no son necesarios los fuegos artificiales. Y luego, pues en esas medidas que hemos venido trabajando también, pues hemos sacado una línea de subvenciones, por primera vez han salido a finales de año pasado, se han concedido este año, que nos han permitido, pues ayudar de una manera muy, muy importante a los dos centros de acogida de animales que tenemos en el municipio, a Acción y Redacción, a IRECAM, que está en Ganzo, y al Refugio Canino Torres, que está en Torres, a desarrollar diferentes proyectos, a mejorar sus instalaciones, y luego, pues ayudarles con todo el tema de las esterilizaciones y demás. Y luego hemos venido trabajando en los últimos años en un nuevo texto, en una nueva ordenanza de bienestar animal, que actualiza muchísimas cuestiones para que nuestros servicios municipales puedan actuar, tanto en aquellas situaciones de maltrato, para que puedan asegurarse las mejores condiciones de vida para los animales, pero también para que podamos actuar cuando hay problemas de convivencia, cuando uno tiene un animal, lo tiene en su casa, no lo debe tener, o no debe molestar a los demás en la suya. Y en ese sentido, pues también esa ordenanza establece muchísimas cuestiones, que es una herramienta de trabajo que va a ser la más actualizada cuando se apruebe de forma definitiva en Cantabria. Y que luego también marca una serie de objetivos a trabajar, métodos a trabajar, en este caso el de la identificación de animales, el de la esterilización para evitar camadas indeseadas, que es lo que produce muchas veces el abandono de animales, lo que es potenciar la adopción, y en ese sentido yo creo que nos obligamos también a regular, y en este caso colaborar con las protectoras en las colonias de gatos ferales, en el municipio, y muchísimas actuaciones que vamos a seguir desarrollando. Con lo cual, y en actos como este, que estamos hoy aquí, y yo creo que este es el mayor valor que le doy, aparte de los perros que se puedan adoptar en el día de hoy, sobre todo es la visibilidad que se le da a todos los voluntarios que trabajan los 365 días del año, atendiendo el refugio Canino Torres en sus instalaciones, un trabajo que implica el cuidarlos sanitariamente, a nivel veterinario, al alimentarlos, sacarlos a pasear, limpiarles, tenerles en las mejores condiciones posibles, como digo, no un día o dos, todos los días del año, eso es muy importante. Mira, y una de las cosas que llama la atención, que en el mes de agosto prácticamente en el que ahora mismo estamos, que está toda la gente prácticamente de vacaciones, con el tema de las redes sociales, me ha pasado antes de ayer que te sorprende la cantidad de fotos que suben organismos públicos, guardia civil, etc., de perros que se abandonan en las carreteras, porque la gente se va de vacaciones, y todavía seguimos haciéndolo, y parece ser que con el paso de los tiempos y estas campañas de concienciación, la gente ya tiene un poquitín más de sensibilización, pero se sigue abandonando a las mascotas. Sí, en España, durante el verano, el número de abandonos es muy elevado, y como digo antes, a veces uno mete un animal en casa y lo hace fruto de un capricho, y eso no puede ser, no puede ser que cuando lleguen las vacaciones y te encuentras con que no tienes dónde dejar el animal, te deshagas de él, es algo muy cruel, sobre todo porque todas las personas que tenemos, gatos o perros, o alguna otra mascota, la dependencia que tienen de nosotros es total, pero ya no solamente una dependencia para comer o para dormir, sino esa dependencia del cariño que nos profesan y que no son capaces de entender que les hayan abandonado y que no puedan encontrar por ninguna parte a sus dueños, a sus propietarios. El hacer esto hoy aquí, coincidiendo con las fiestas patronales, como parte del programa, tiene su sentido, es decir, la fiesta es para compartir buenos momentos, y yo lo que tengo, en este caso un gato en casa, el gato me proporciona unos momentos espectaculares por todo el cariño que tiene, y además que es un encanto de animal. Tiene que subir hasta por las cortinas. No, las cortinas, no, este es bueno, por las cortinas no, se sube por los muebles hasta arriba, pero eso no. Y bueno, pues aquí es una oportunidad para esos 25 perros que hoy van a desfilar, y los muchos otros que tienen en el refugio Canino Torres, en esas instalaciones, lo mismo que otras protectoras de animales, y en este caso, también aquí en Torralavega, Airecán, ¿no? Y bueno, pues hacer un llamamiento en ese sentido de colaborar, hay muchas maneras de colaborar, como posiblemente ya haya dicho Paula, una es la de adoptar, pero hay otras, como la de ir a pasear perros, la de apadrinarlos, y uno no puede tenerlos en casa, o sea que ayudar, o ayudar en este caso, económicamente, para el mantenimiento de las instalaciones. Que el ayuntamiento ya está incrementando esa ayuda, pero que siempre todo lo que pueda recaudarse es bueno. Pues ese es el objetivo, concienciar a la gente que adopta estas mascotas, algunas están aquí, pues porque se recogen de las calles, hay gente que las da en adopción, sí que es cierto que lo que hacíamos su mención antes del abandono por vacaciones, pues desgraciadamente se sigue haciendo, pero también una de las medidas que se está observando, es que quizá, no vamos a hablar de culpables, había determinados hoteles, restaurantes, que no permitían el acceso con mascotas, y es una de las cosas que últimamente ya se está viendo, que está cambiando, de que los hoteles, los restaurantes, tienen en las puertas carteles, en el que indican que se puede acceder con mascotas, son pasos que políticamente están progresando, y que al final parece que todos remamos en la misma dirección, pero hay mucho que trabajar. Pues por nuestra parte vamos a transmitir a continuación este desfile canino, que se adopten el mayor número de mascotas que sea posible, nuestro objetivo es difundir este evento, y que tanto el Centro Refugio Canino de Torres den adopción de mascotas, como el Ayuntamiento consiga que este evento sea todo un éxito. Muchas gracias, y sobre todo gracias por ayudarnos a difundirlo, y llegar a esas personas que no pueden estar aquí. Con el primer desfile, entonces podéis ir acercando a la pasarela, y los perros que se vayan poniendo por aquí en fila, para poder subir al escenario de uno en uno. Daros las gracias a todos por venir, a pesar de que hace este calor y que igual había ganas de playa, pero bueno, solo es un día al año, y había que venir aquí a la jornada de adopción y respetación a los animales. Entonces, lo primero es explicar que somos el Refugio Canino Torres, una protectora que está en Torre la Vega, en Torres completamente, que tenemos más o menos 100 perros a nuestro cargo, que nos encarnamos de rescatarlos y de darlos en adopción. Todos somos voluntarios, y lo que siempre buscamos son voluntarios, así que si a alguien que le gusten los perros, se anima o le apetece más información sobre el voluntariado, pues se puede luego acercar al puesto a preguntar. Y si estáis interesados en alguno de los perros que salen a desfilar, pues lo mismo, os podéis acercar cuando queráis a preguntar más información sobre él. El primero que va a salir es Facundo. Facundo tiene unos dos años de edad, lo encontraron por el monte, y nadie era su dueño. Entonces, como corría riesgo de acabar mal, lo rescatamos. Y pese a no tener dueño y ser un perro que viviese por el monte, es un perro muy cariñoso, es muy simpático, se lleva bien con otros perros, es todavía como un cachorro. Es un perro muy activo, es ideal para una familia que le guste dar paseos, que le guste salir al monte, poder llevarla a la playa. Es muy obediente y le gustan mucho los niños. Ahora la que va a salir es Yuka. Es una hembra de tamaño mediano, tiene aproximadamente 5 años. Yuka la rescatamos, pero tenía dueños. Que un perro tenga dueño no significa que esté bien. Yuka estaba obesa, porque estaba siempre amarrada con una cadena, y no le daban una alimentación adecuada. Aparte que la tenían viviendo en una finca donde nadie vivía. Entonces la rescatamos. Es una perra muy buena, es un poco tímida al principio, se lleva bien con otros perros, y también le gustan mucho los niños. Entonces vamos a dar otra vuelta a Yuka para que veáis lo buena que es y lo tranquila. Llegó al refugio con otra perrita, que ya ha sido adoptada, entonces ahora se ha quedado un poco sola. Es ideal para una persona mayor, como veis es una perra muy tranquila. Ahora va a salir Kala. Kala es una de las perritas más pequeñas que hay en el refugio. Es una perra que tiene bastante energía, le encanta salir a pasear. Tiene tres años aproximadamente, vivía en un hogar, tenía una familia que la rescató de la perrera, y convivía con tres perros con los que no tenían ningún problema. Hasta que llegó otra perrita a la familia, que no quería Kala, y por culpa de ello la abandonaron. Con las personas es un amor, está buscando cariño constantemente. Ahora va a salir Kala. A Kala apenas es una cazorrita de siete meses y ya la han abandonado dos veces. La primera vez cuando tenía dos meses, que es cuando la recogimos, y la segunda vez la semana pasada. La adoptaron siendo una cachorra y nos la han devuelto diciendo que donde se van ahora no la pueden llevar. Entonces cuando nosotros nos mudamos de piso, si tenemos una mascota, tenemos que contar que ella también tiene que venir con nosotros. Ya tiene siete meses, ya no va a crecer más. Se llevan muy bien con otros perros, son muy sociables, también con la gente, con los niños. Entonces lleva unos pocos días en el refugio, no queremos que esté muchos días más. Más está acostumbrada a estar en una casa. Ahora va a salir Denise, que como está un poco nerviosa, la llevan en brazos. Es una perra muy cariñosa, muy buena, y es una perrita activa. Todavía no tiene un año. Denise la rescatamos junto con otros cuatro hermanitos. Son fruto de una camada indeseada. Déjala en el suelo un segundo, a ver si se queda. Una camada indeseada, pues es cuando alguien deja a su perra, o a su gata, tener hijos, y luego uno se va a hacer cargo de los cachorros. Entonces les abandonaron. Por suerte los pudimos rescatar. Al principio llegaron con mucho miedo, pero se van sociabilizando. Y de los cuatro, la única que queda por encontrar hogales es Denise. Lex, una hembra de menos de un año. Ahora va a salir Golfo. Golfo es mestizo de Seter. Tiene aproximadamente un año y también tenía familia y le abandonaron hace unos meses. Es un perro activo y muy cariñoso. Le encanta jugar y correr con otros perros. Es muy buen perro. Es muy buen perro. Se lleva muy bien con todos y como Seter que es, es un perro muy inteligente. En el refugio solemos rescatar muchos perros de caza o mestizos de caza. Que como no sirven para cazar, pues algunos los abandonan. Ya no va a crecer más, que tiene un tamaño ideal para un piso. Jara. Jara también es mestiza de Grifón, otra raza utilizada para cazar. Tiene cinco años. También está acostumbrada a vivir en un hogar. Y como veis, es una perra muy tranquila. Va muy bien con la correa. Se lleva bien con los demás perros. Le encantan los niños, los mimos. A él la podéis acariciar si queréis. Aunque la veáis que igual de tamaño es un poquito grande. Pero como es una perra muy tranquila, puede vivir en un piso. Lo único de Jara es que no es compatible con gatos. O sea, que en una casa con gatos no. No le gustan los gatos a Jara. Ahora va a salir Diana. Es la última perruca que hemos rescatado en el refugio. Como veis, tenemos perros de todos los tamaños. Tiene aproximadamente dos años y medio. De los dos años y medio, la gran parte de ellos se los ha pasado atada a una cadena. Cuando la hemos rescatado tenía una herida muy fea en el cuello. De la cadena, de estar atada. En pocos días, que se lo hemos curado, ya le ha mejorado mucho. Es un amor y solo quiere mimos. Tiene dos años y medio, así que ya no va a crecer más. Así que cuanto menos tiempo esté en el refugio, va a ser mejor para ella. Y le gusta mucho desfilar, por lo que veo. Ahora va a salir a desfilar Herminio. Vale, Herminio es uno de los más veteranos que ha venido al desfile. Tiene siete años. Herminio estaba en una perrera municipal. Llevaba ya mucho tiempo y nadie le iba a buscar. Además, el pobre estaba muy malito. Estaba mal del estómago. Le fuimos a buscar y resultó ser un perro súper simpático, cariñoso. Le encanta a todo el mundo. Se lleva bien con otros perros. Desfila bien. Lo tiene todo. Ahora va a salir Ricky, que seguro que os acordáis de él del año pasado. Porque Ricky ya es un veterano en esto de los desfiles. Lo que no sabemos todavía es por qué no le ha adoptado a nadie. Ricky tiene ya aproximadamente tres años. Le rescatamos del maltrato, porque tener a un perro encadenado toda la vida es maltratarlo. Vivía debajo de un remolque y le daban de comer pan duro. Y pese a ello, Ricky es un perro con un carácter magnífico. Es muy juguetón, se lleva bien con otros perros. Y como veis, desfila también de maravilla. Y es un perro muy fotogénico. Da otra vuelta con Ricky, que le gusta a Ricky pasear. Ahora va a salir Trasto, que es el más jovencito del desfile. Tiene nada más que cinco meses. Tampoco va a crecer mucho más. Lleva la protectora desde ayer. Estaba en una casa de acogida y ahora que ya tiene sus vacunas, pues se ha ido al refugio con los demás perros. Así que lo ideal sería que fuese a un lugar lo antes posible. Ya está acostumbrado a vivir en una casa. Es sociable, es muy mimoso. Al principio se asusta un poco porque todavía es un cachorrito. Vamos a dar otra vuelta con Trasto para que se le vea bien. Como veis, es una monada, pero Trasto es una responsabilidad también. Adoptar un perro, hay que pensar que hay que llevarle al veterinario, hay que sacarle a pasear por lo menos tres veces al día, hay que darle mucha atención. Ahora va a salir Tula. Es hermana de Gala, la perrita que ha salido antes. También le pasa la misma historia que a su hermana Gala. Tiene siete meses y ya la han abandonado dos veces. Encima, ningún motivo es para abandonar, pero además esta perruca es una perra muy buena. Como veis, está acostumbrada a vivir en casa con una familia y lleva en el refugio desde ayer. Entonces, también lo mismo que Contrasto. Cuando antes se encuentre una familia, mejor. No está acostumbrada a vivir en un piso, salir a pasear y hacer sus necesidades fuera. Y ahora va a salir Sobao. También lo recogimos hace poco. Estaba abandonado, nadie lo ha reclamado. Es un perro muy cariñoso. Se va bien con otros perros. Está un poquito cogido de una pata de atrás porque hace tiempo se le debió romper la pata, nadie le llevó al veterinario y le soldó mal. Pero no le impide hacer vida normal. Corre y salta como cualquier otro perro. Es como veis, le encanta llamar la atención. Quédate ahí, Bea. Voy, voy, os la acerco, os la acerco. Sí, así suave, muy bien. Bueno, va a estar por aquí, ¿vale? Si le queréis acariciar más, vais por aquí, ¿vale? Vale. Vamos a seguir. Voy a acariciar. Ahora va a salir Thor. Thor tiene un año y pico. ¿Vale? Es un perro jovencito, ya no crece más. Es muy activo. Es muy bueno con otros perros. Es muy juguetón. Es un perro muy listo. ¿Vale? Ya cuando un perro pasa el año, luego es más difícil encontrarle hogar. Porque la gente normalmente quiere perros de menos de un año. Entonces, hay que encontrarle un hogar a Thor lo antes posible. ¿Vale? Es un perro que aprende mucho y está todavía en la edad de aprender. Ahora va a salir Bonnie. Sol. Sol se pone un poco nervioso. Tiene seis años aproximadamente. Ahora está fuera de su hábitat, digamos. ¿Vale? Es un perro tranquilo. Le gusta pasear. En la protectora pasa muy desapercibido. Ya lleva más de un año con nosotros. Entonces, es un perro que sería ideal que encontrase una familia en esta feria para que no tenga que seguir pasando inviernos en la protectora. Ahora va a salir Bonnie, que es el compañero de Chenil de Sol. ¿No? ¿No? ¿Os quedáis aquí en un chiquito? Ahí al bar. ¿Vale? ¿Vale? Bonnie tiene cinco años. ¿Vale? Es como la mayoría de los perros de refugios. Estos son perros medianos, machos y de unos cinco años. ¿Vale? Son muy difíciles de adoptar. Bonnie es un perro vital. Le encanta jugar y correr. ¿Vale? Y también es algo escapista. Ha aprendido a abrir las puertas en la protectora y tenemos que tener mucho cuidado con él. ¿Vale? Convive con otro macho que es Sol y se llevan perfectamente. Estaría genial en una casa con jardín que era donde vivía antes. Ahora van a salir dos hermanitas Nip y Leidy que son hermanas de Peludo. Peludo es el perro que fue ayer a la rueda de prensa. Se parecen un poco. ¿Vale? 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 Tienen siete meses. ¿Vale? De las dos son hembras. Y llevan ya cuatro meses en el refugio. ¿Vale? O sea, más de media vida con nosotros. Son unas perrinas muy cariñosas. ¿Vale? Cuando las rescatamos estaban muy delgadas, estaban desatendidas. Estaban abandonadas en un pueblo. Les encanta jugar. Te pasan el día jugando entre ellos y con otros perros en el refugio. Es la primera vez que vienen a un desfile. Por eso están un poco nerviosas. Son las dos buenísimas. Les encantan los niños. Cuando van niños a pasear al refugio, se les da más para que las saquen de paseo. Y bueno, todavía tienen que crecer un poco más. ¿Vale? Van a ser grandes las dos. Probablemente sean mestizas de mastín. Ahora va a salir Tina, que es ya una experta en desfiles. Si no me equivoco, Tina ha venido a las cuatro jornadas de la adopción. Esta ya es su cuarta. Aunque no lo parezca, es mestiza de galgo. Está un poquito gorda. Y lleva ya más de cuatro años con nosotros. Más de cinco. Es una perra buena. Es cariñosa. La encanta salir de paseo. Mirar qué obediente es. Qué lista. ¿Vale? Mirar qué lista es Tina. De todos los perros que han participado, es la que más tiempo lleva en el refugio. Entonces, esperemos que Tina no tenga que venir el año que vino otra vez a desfilar y que encuentre casa antes. Bueno, ahora va a venir un invitado especial. No es un perrito en el refugio, pero nos han pedido ayuda para poder buscarle casa. ¿Vale? Nosotros a veces no podemos recoger a todos los perros que la gente nos trae, pero les intentamos ayudar a buscarles un hogar. Ah, vale. Sí, es un foxty. Le están llamando foxty, el chico que se lo encontró. Lo tiene en su casa, pero su otro perro no lo acepta. Tiene aproximadamente siete años. Es cariñoso. Listo. Pese a tenerlo hace muy poco tiempo, con él pasea sin correa. Tiene un ojito un poco mal, probablemente de algún golpe. Está un poco ciego, pero hace una vida normal sin problema. Entonces, si queréis adoptar a foxty, pues le preguntáis a Alberto que estará por ahí con él. Y ahora van a subir Lidia y Bea a dar una pequeña charla, van a ser cinco minutos para no aburriros, sobre la denencia responsable de animales. Ah, vale, acaban de venir dos que faltaban. Chula y Cookie. Va a salir, el primero es Cookie. Cookie tiene ocho años aproximadamente. ¿Vale? Es un perro, a veces es un poco gruñón, pero en general es un perro sociable. Él le encanta pasear y con las perrinas se lleva bien. Cookie tenía dueña. Ha vivido toda su vida en una familia. Su dueña ingresó en una residencia de ancianos, porque era ya muy mayor. Entonces, Cookie se vino con nosotros. Lleva ya unos meses, pero bueno, pobre Cookie, ya está acostumbrado a vivir en una casa. Lo ideal sería que fuese lo antes posible a otra casa. Sería un perro que iría muy bien con una persona mayor. Y ahora va a salir Chula. También tiene ocho años. Es una perrina buena, tranquila y obediente. ¿Vale? Chula tenía dueño, tenía chip, pero su dueño era un maltratador y la policía se la requisó. Entonces nos hicimos cargo de ella. Y la hemos cuidado, porque la pobre venía con la piel muy mal, tenía dermatitis, estaba muy flaquita, pero se ha recuperado muy bien. Le gustan mucho los niños. Es muy zalamera. Y bueno, tiene un tamaño muy pequeñito. Y ya han desfilado todos los perros. Ahora lo que decía, la pequeña charla. Y después de la charla van a salir a la patrulla canina. Nosotros acompañándonos queremos dar las gracias al Ayuntamiento de Torre la Veja por apoyarnos en este evento. Y bueno, este año estábamos pensando en cambiar un poquito la charla, pero es que al final no podemos cambiarla, porque lo que queremos decir sigue habiendo camadas indeseadas, sigue habiendo perros abandonados, perros maltratados, perros atados las 24 horas del día. Entonces tenemos que hablar del maltrato, del abandono. Y lo que queremos es que la gente se conciencie que los animales no son cosas. Son seres vivos, sienten como nosotros, sienten calor, sienten frío, sienten miedo. Y hay que tener en cuenta cuando tomamos la decisión de tener un perro en casa, nosotros hablamos de perros porque son los que tenemos, pero cualquier animal que entre en nuestra casa tiene que ser una decisión que tome toda la familia. Porque va a ser un miembro más durante muchos años, al que tenemos que cuidar, vamos a tener una serie de responsabilidades, entonces hay que tenerlo muy claro porque tenemos que cuidarlo, conlleva unos gastos, hay que tenerlo todo en cuenta. Ayer os va a contar las funciones que hacemos en el refugio, las maneras de ayudarnos, porque os necesitamos. Sin vosotros esto no es posible porque necesitamos medicar, llevar al veterinario, dar de comer. Solemos rondar entre los 80 y los 100 perros. Así que imaginaros, toda la ayuda es muy importante para nosotros. Hola, muy buenas a todos. Bueno, como bien ha dicho mi compañera, nosotros somos una protectora, una ONG, es decir, todos somos voluntarios, nadie, estamos aquí por nuestro amor, en este caso hacia los perros o hacia los animales en general, pero todo el tiempo que sacamos es de nuestro tiempo de ocio o quitamos de hacer otras cosas. Es decir, nadie cobra por estar allí y nosotros estamos 365 días al año. Los perros que tenemos a nuestro cargo tienen que comer todos los días. A nosotros nos da igual que sea el domingo 1 de enero, que hoy, o sea, da igual que sea festivo, que no, que los perros tienen que comer. Entonces nuestra labor diaria es darles de comer a todos los perros que tenemos allí, que ahora mismo estamos alrededor de 60 perros, luego limpiar todos sus cheniles y sus casetas donde viven, medicar, porque hay algunos perros que necesitan medicación diaria, y luego siempre que podemos pues darles un paseo por los alrededores de nuestras instalaciones. Entonces esto es una labor que tenemos que hacer todos los días. Haga frío, llueva o haga buenísimo como hoy. Nosotros siempre tiene que haber alguien allí, por eso es muy importante que tengamos voluntarios, porque al final si lo hacemos entre pocos son muchos días y pues cansado, ¿vale? Entonces siempre necesitamos voluntarios nuevos, aunque solo sea de paseo, ¿vale? Porque bueno, yo unas cosas que os voy a decir es cómo se puede colaborar con nosotros. Bueno, la manera más importante de colaborar con nosotros es siendo responsable con nuestros propios perros que tengamos, con nuestros gatos o cualquier tipo de mascotas. Es decir, si nadie abandonase y todo el mundo fuese responsable de los animales que tenemos a nuestro cargo, no haría falta nuestra labor, ¿vale? Entonces esa es la manera más importante de colaborar. Luego, ¿cómo podemos colaborar también? Por supuesto, ayudándonos diariamente en las tareas que acabo de describir allí, de dar de comer, de limpiar, ¿vale? Yendo allí a pasear también. Luego, por supuesto, se puede ayudar económicamente porque la financiación que tenemos nosotros pues es lo que nos da la gente, lo que sacamos en puestos como lo que tenemos hoy de mercadillos, ¿vale? Otra manera también que tenemos de colaborar son microdonaciones, ¿vale? A través de Internet hay un grupo que se llama Timin que con un euro al mes, ¿vale? Podéis colaborar también porque yo entiendo que pues cada uno tiene sus gastos y no puede aportar todo lo que le gustaría, pero un euro al mes tampoco creo que, tampoco creo que, que le haga pobre a nadie. Entonces, bueno, estos son algunos casos que hemos tenido, ¿vale? El maltrato, el maltrato, queremos dejar bien claro que el maltrato no es solo físicamente, ¿vale? No es solo el darle, el golpearle. El maltrato psíquico muchas veces es muchísimo más grave y más difícil de recuperar que el maltrato físico, ¿vale? Se recupera antes a un perro agresivo que a un perro miedoso, ¿vale? Entonces, eso hay que tenerlo, hay que tenerlo claro. Entonces, por ejemplo, si veis estos perros, el perro de antes estaba lleno de garrapatas alrededor del ojo, este perro, este perro que sale ahora encadenado, ¿vale? Luego le llegaron a adoptar, como veis. Vale, este perro, a la izquierda, como veis, vivió toda su vida encadenado, que no quiere ni mirar a la cámara ni nada. Afortunadamente, le adoptaron y como veis en la foto de la derecha, está feliz, pues tiene una casa y está libre, ¿vale? Esto, lo que estáis viendo, ya veis, nosotros siempre insistimos fijaros mucho en sus miradas, porque transmiten muchísimo. Lo que estábamos viendo antes, es muy importante ponernos en su lugar. Imaginaros este perrito que está encadenado en un sitio muy pequeño. Imaginaros vosotros en una habitación enana, encerrados, no podéis salir, no podéis estar con más personas. Imaginaros cómo os encontraríais, pues así pasan y viven muchísimos, muchísimos perros todavía. Por eso consideramos muy importantes estas charlas, por todos estos pequeñajos que están aquí, ellos son el futuro, el día de mañana, entonces tienen que aprender estas cosas desde bien pequeños. y aquí pues más de lo mismo, mirar cómo se encuentran los perros, están encerrados, mirar qué situación, no se aprecia muy bien por el sol, pero están en un hueco, hay perdidos, y esto pues más de lo mismo, mirar la, es que con el sol yo creo que no empecéis bien las fotos, pero mirar la cazuela, está oxidada, ese agua seguro que se llena con el agua de la lluvia, está sucio, mirar el perro no puede moverse, pues imaginaros la tristeza que siente ese animal, por eso lo que os decía a mi compañera, eso es un maltrato muy grave, no hace falta pegarlo, simplemente hacer que un animal que como os hemos dicho antes tiene sentimientos, viva así, eso es maltratarlo. Vale, bueno, como veis aquí, pues la tendencia responsable es lo que quiere decir, bueno, pues básicamente es lo que dice, que cada uno tiene más que ser responsable de las mascotas o de lo que tenemos, ¿vale? Tened en cuenta que un perro vive alrededor de 12 años, a veces más, a veces menos, ¿vale? Pero que no puede ser capricho de 3 meses, hay un cachorro, un cachorro, cuando son cachorros son muy bonitos y muy pequeñitos, pero luego esos, en la mayoría de los casos, crecen mucho y pasan de 5 o 6 kilos, que lo puede manejar cualquiera, a 30 kilos y ya cuando tienen 30 kilos no es tan fácil manejarlo, ¿vale? Entonces simplemente lo que queremos reseñar bien es que cuando alguien decida, cuando una familia decida tener un perro, sobre todo las primeras veces, ¿vale? Que estéis de acuerdo todos, todos los miembros de la familia, porque al perro hay que pasearle diariamente, también hay que jugar con él, hay que llevarlo al veterinario, ¿vale? Hay que educarle, también, entonces, tienen que estar todos los miembros de la familia de acuerdo y cuando no pueda alguien, pues que les, cuando no pueda una persona que le saque otra, pero claro, también hay que pasearle los días de lluvia y los días de frío, que a todo el mundo nos gusta estar en casa, bien calentitos, ¿vale? Ah, vale, una cosita, ¿quién tiene a Yuka? ¿Dónde estáis? Yuka, por favor, que se pase por el puestecillo. Gracias. Bueno, y como decía, ¿vale? La tenencia responsable simplemente es eso, que penséis las cosas antes de tener un perro, ¿vale? Porque al final nos va a durar muchos años, nos va a dar muchísimo cariño, ¿vale? Pero también hay veces que igual no se portan tan bien como nos gustaría y también está en nuestra obligación y en nuestra responsabilidad educarles, ¿vale? Y enseñarles a que se porten bien. Luego, bueno, por supuesto, por ley es obligatorio poner el mismo microchip a los perros que para quien no lo sepa, bueno, es una cosa, una especie de DNI que tenemos las personas, ¿vale? Pero los perros en donde vienen los datos del propietario. Entonces, en el caso de perderse, bueno, pues eso lo encontraríamos fácilmente, ¿vale? Y luego, una cosa importante que a mí me gusta mucho decir, aunque no es obligatorio, ¿vale? Pero para evitar camadas indeseadas, perros que luego no van a ser adoptados ni nada, estaría bien que en el caso de que podamos, sobre todo a las hembras, la esterilización, ¿vale? Es una operación muy sencilla, dura unos 15 minutos, realmente no es tan poco complicado. Entonces, si, sobre todo las perras, cuando salen a celo y todo eso, ¿vale? Si van a estar en una casa y van a estar bien cuidadas y bien vigiladas, tampoco hace falta que sea obligatorio, pero sobre todo las perras que andan más en los pueblos, que están por ahí siempre sueltas, ¿vale? Esas, todo el mundo seguro que conoce a perras que han parido 3, 4 y 5 veces. Y luego, ¿qué pasa? Los perros no nacen de 1 en 1, ni de 2 en 2, ¿vale? Pueden venir 6, pueden venir 8, 10, incluso 12 perros a la vez. Si es difícil encontrar adopción para un perro, imaginaros para 12 a la vez, ¿vale? Entonces, estas cosas también las tenemos que tener en cuenta. No es algo obligatorio, al perro no le hace ningún mal, sino todo lo contrario, porque de hecho a las hembras muchas veces la esterilización las evita de tener posibles cánceres, ¿vale? Cuando son más mayores, entonces, bueno, pues es algo que a mí me gusta mucho remarcarlo, ¿vale? Porque a la perra no le hace ningún mal, pero al resto de la gente pues le hace mucho bien. Entonces, esa es otra manera de ser responsable, ¿vale? Y luego, por supuesto, llevarlos al veterinario, vacunarlos y tenerlos un poquitín al día, ¿vale? Bueno, y otra de las cosas importantes es porque es mejor adoptar que comprar y es que cuando adoptas estás salvando dos vidas, que es el animal que sacas de la protectora, que ya se va a una familia y el hueco que dejan esa protectora, porque es muy importante que entendáis que una protectora tiene un espacio físico limitado. Oímos muchas veces y es muy duro para nosotros, pues vaya protectora, que no nos recoja el perro, pero es que no podemos, desgraciadamente, no podemos decir que sí a todos los casos porque no tenemos sitio donde tenerlos. Y otra cosa muy importante, somos muy pocos voluntarios y tenemos muy claro que queremos que los que tenemos poderlos atender bien. Entonces, eso es lo que os decía, son dos vidas, la que os lleváis a casa y el hueco que dejáis para que podamos salvar a otro perrito. Y ahora, para acabar, para que no se haga muy pesado, lo que os queríamos enseñar, sobre todo a las pequeñines, es cómo acercaros a los perros, ¿vale? Para que no pase nada. Bueno, lo primero, pues preguntar al dueño si te puedes acercar. Y lo que siempre tenéis que hacer es ir de frente, ¿vale? Ellos nos conocen oliéndonos, es su manera de conocer. Entonces, os acercáis, os ponéis la mano, por ejemplo, para que os huela y siempre que os vea, tocáis por las orejitas, pero nunca ir por detrás, porque el perro simplemente no es porque sea malo ni nada, simplemente que se pueda asustar. Imaginaros que vais vosotros de paseo y viene alguien y os da por detrás, ¿no? Pues podéis asustaros. No quiere decir que el perro sea malo ni que os vaya a hacer nada. Y eso es una cosa que tenéis que tener clara, ¿vale? No acercaros sin preguntar o por detrás para que no os llevéis sustos. Y nada, volveros a agradecer que hayáis venido a pasar esta tarde con nosotros y lo que queremos es que salgan con las más emociones y nada, que de ahí estamos en respuesta. Ahora si queréis cualquier información o contar una casilla de recuerdo. Muchísimas gracias a todos. ¡Vamos, Marçal! ¡Venga al escenario! Ellos no están en adopción, ¿vale? ¡Venga al escenario! ¡Ven! ¡V momentato! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!